Esto es un resultado excelente Solamente con 50 dólares Hicimos Una diferencia bastante Bastante Chequese nomas Esto es una bellosura De cambio Bueno compadres El día de hoy Vamos a estar eliminando El cromo de este ring Del Corvette Z51 Un nuevo proyecto Por cierto que traigo Si no lo conocían Pues este es mi nuevo Corvette Ya vendí Lo que es el otro Gris que lo vieron En dos videos creo Pues se lo vendí Al compa Jimmy También traemos proyectos Como Lo que son los SRT4 Por cierto este nuevo proyecto Nuevo proyecto Y nuevo proyecto En la parte de atrás Como les digo No se terminan Los SRT4 De eso se trata Mi canal Pero pues si Le vamos a estar sacando Más DIYs Y cositas que aprendemos Y que les queremos enseñar También a ustedes El día de hoy compadres Vamos a estar Básicamente Demostrándoles Como Yo Pinto Los rines De este hermoso auto Con solamente 50 dólares Aquí traigo Todo lo que Compré Con 50 dólares Y también Por cierto Les voy a estar Demostrando Como Pinto Lo que es Los Calipers De una vez Ya que estamos ahí Le vamos a estar enseñando Como le cambiamos El look Con 50 dólares A este hermoso Carro Debemos de eliminar Ese cromo No es el estilo Que voy Se mira muy bonito Si Pero vamos a estarle Cambiando el estilo A este hermoso Palomino Pues antes De empezar Con el proceso De remover Los rines Les voy a estar enseñando Cuáles Son las pinturas Y los productos Que vamos a estar usando En este proyecto Solamente Me gasté 49 dólares Básicamente 50 Por eso les digo Por el lado de acá Tenemos Rustoleum High Performance Que lo vamos a estar usando Rojo Para los Calipers Tenemos pintura Barata De 2 dólares Por si queremos Pintar en la parte De atrás Del interior El ring Y no gastes De la pintura Cara Y pues esta es la pintura Que vamos a estar usando No lo vamos a estar usando Clear Ni nada de eso Simplemente vamos a ir Como con un Estilo Negro Pero como de Factoría O sea No negro brilloso Se llama Satin Black O sea Negro Como entre Semi Brilloso So no vamos a Ponerlo Glossy So Este es el que vamos a estar usando Es Rustoleum Me gusta usarlo Por la razón de que Ya trae primer Incluido Como ustedes pueden ver Y funciona demasiado bien Esta pintura También tenemos nuestro Alcohol Para estar Limpiando Todo a lo que es El ring Y no quede nada Que nos impida Que algo falle Con la pintura Antes de Acabar el proceso Vamos a estar usando Steelwood Para darle una lijadita Y que agarre Los rines Un poco de Textura Para que la pintura Se adapte Mucho más mejor A lo que es la superficie So En eso estamos También tenemos otro Wheel cleaner Por si las moscas Y pues nuestras tallitas Y no se diga Nuestro tape Que vamos a estar usando Para empapelar O tapear Todo lo que es Ese ring So Vamos a empezar A remover esto Y les voy a estar enseñando Cual es el proceso Que se hace Super fácil Si no tienes Mucha Mucha experiencia Haciendo esto Tómate el tiempo Ahí está Chéquense nomás Que llanto No Traigo Una 325 En la parte de atrás So Stupid Stupid Wide Está gruesisima Esta pinche Y alta Mira Y en la parte de frente Traigo una 265 Son Stagger Ahora si Compadres El primer proceso Que vamos a hacer Es vamos a agarrar Nuestra Steel Wool Yo no lo voy a dar Con lija Mucho le pueden dar Con una lija 600 800 Para darles Una textura Para que la pintura Cuando la sprayes O sea Se agarre Mucho más mejor Ya que Tenemos una superficie Súper Súper Este Lisa Porque es cromo Solo le vamos a dar Con la Steel Wool Un poquito Alrededor Para que vaya agarrando Textura Y también Limpie Lo que es La superficie Una vez Limpios Y tapeado Los rines Estamos listos Para estar usando Nuestra pintura Yo estoy usando Esta De Rustoleum Que trae pintura Y primer A la misma vez Y pues No es Brillante Es simplemente Entre Semi Gloss So Vamos a empezar A aplicar Nuestras tres capas De pintura Los rines Los rines Primera capa Se usa Super light Segunda capa Ya le pones Un poquito más Y tercera Si te le recargas En la pintura Poquito más De lo que debe de hacer Ojo Que no Se te vaya a escurrir Porque pues Puede Dañarte El resultado final Pero pues Vamos a empezar El show Como les dije Bates Y empiezas Leve La primera etapa Simplemente Una Briseada Ahora si Compadres Como pueden ver Esta es la primera capa De pintura Vamos a estar Dejando secar Diez minutos En cada capa Y como les digo Esta La segunda Le vamos a echar Un poquito más Recargado En lo que es La pintura Y la tercera Ni se diga Tratarlo de bañar Completamente Pero sin chorrear Lo que es El rin Ahora vamos En lo que está Secando Los rines Vamos a estar Limpiando Y mejorando Nuestros calipers Pintándolos Color Rojito Para que dé Espectacular El look Y pues Y pues lo mismo Con los calipers Tres pasadas Dejas En cada capa En cada pasada Dejas diez minutos Y pues Ahí está Ahí vamos en el proceso El compad Jimmy Caba de llegar También Ese que agarró Lo que es El C5 Anda súper contento El vato Hey It's a good day Leo boy Hell yeah bro Estoy empezando Con los rines bro Damn Pues ahí está El C5 Que yo compré De Call Station Cuidadito Está el hijo de la madre Está mejor cuidado De la pintura Este que este Este ya se va A mandar bofear Y como les digo Siguen Chingo de proyectos Más Chingo de proyectos Más Traemos ese Traemos El otro De atrás Y pues Que se va A estar acabando Lo que es El Stay Street Pero como les digo Compas Esto es un proceso Si no tienes paciencia No lo hagas Porque se necesita Bastante tiempo Y Paso al pasito No lo trates De poner Demasiada pintura Porque Te va a empezar A chorrear Y Que we El pinche Y antonónico De la madre Y no se diga El pinche Black Ram O malón Damn bro Tienes que manejar Este Se maneja Bien chingón Anyways Seguimos en el proceso Ahorita vamos a echarle La segunda capa Y Tercera Y les vamos a estar enseñando El resultado final Lo mismo con los calipers Chequense nomás Como quedaron Los calipers No mames Quedaron Pero Mamalones La verdad Y pues acá está El resultado final Chequense nomás Este Negro Me encanta De eso es lo que hablo Compadres Es un negro Como mate Brilloso Que no necesitas Ni ponerle Clio Ni nada Simplemente Esa madre Lo deja secar Completamente 24 horas Antes de sacar El carro Este carro Se va a tener Que quedar aquí Antes de manejarlo Pero como les digo Para que cure la pintura Y evites cualquier Peladita Cualquier daño Hacia lo que es La superficie Del rim Pero como les digo Ahí está compadres Solamente por 50 dólares Ahorita lo vamos a estar Instalando Claro no los voy a estar Enseñando Del otro lado Porque pues Básicamente se Hace el mismo Proceso De este Pero si checan Se va a ver Mucho mucho más Mejor Porque Pues los calipers Están todos grises Como vienen Originales Todos Llenos de mojo Y pues Si checan En el lado de acá Ya Ya es otro rollo Ahorita lo vamos a estar Instalando Y pues Les vamos a estar Dando el resultado final Solamente Por 50 dólares Jimmy 50 dólares Me gasté En pinturas En cositas Que tenía que usar Para Hacer un gran cambio En los rines Claro si tienes billete Y si no tienes El talento de pintar No te lo recomiendo Porque si vas a tallar Y Págale a alguien Que te los pinte Por 400 450 dólares Fácil Y te evitas Todo este pedo Pero Pues a la gente Que le gusta Andar batallando Como yo Y que le gusta Ahorrar un poquito De feria Y sentirse Orgulloso De hacer las propias Cosas Con las propias Manitas Pues aquí está Una opción Que les doy Les enseño un poquito De lo que yo hago Como les digo A mi me queda Muy bien La verdad Yo siempre Me ha gustado Pintar Y me quedan Perfectos Siempre te quedan bien Siempre me quedan bien Pero pues no A toda la gente Se les da La pintada Y pues Algunos Hasta con pistola Y aún no les quedan bien Pero Pues así Este Es el resultado Ahorita lo vamos a estar Poniendo en la parte del carro Para que chequen Como Como se mira Y hace la gran diferencia Con los poquitos detalles Que le estamos haciendo Que le estamos haciendo Que le estamos haciendo Chequense nomas compadres Como se mira con rines negros La verdad se mira bastante Bastante mamalón Y este es el resultado que quería Un rin entre semi gloss Y mate So se mira bastante mamalón El cambio es muy diferente A lo que se miraba el cromo Ustedes juzguen y ustedes comenten Si no se mira mucho mejor También se vienen las letritas Que les voy a estar mostrando como las instalo Se viene un carbon fiber wing Y pues no se diga el lip También quizás hagamos Forging carbon fiber los fenders Se vienen bastantes cosas con este carro Pero pues aquí les dejo Un poquito de lo que se miran Los rines Chequense nomas también el caliper El detalle del caliper rojo Con lo que le raspamos las letras de Corvette Se miran excelente Compadre so Ahí está una vez más Va a ser todo por el video hoy Espero que les guste Les haya gustado Un DIY más Para que ustedes Si lo pueden hacer Se ahorren un poquito de dinero Y Quédame Se siente bastante bien Hacer Uno mismo Los proyectos De nuestros carros So Una vez más Deja tu like Tu comentario Y lo estamos viendo La próxima ¡Bien! ¡Gracias! Voy a iniciar Cuando se terminan ¡Suscríbete! 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 Gracias.